Y estimados y estimadas les presento a The Joke o La Joke, como quieran llamarla Entrenar con este aparato es más difícil de lo que pensaba Es una especie de mezcla de cardio con fuerza al mismo tiempo Lo que me gusta de este tipo de juguetes tipo Strongman, como el que estamos viendo acá Es que de alguna manera imitan lo que era nuestra vida en los viejos tiempos Cuando el agua no llegaba por tuberías a nuestra casa y teníamos que irlas a recoger Con baldes y un palo donde colgaban los dos baldes De repente ahí les dejo un video para que puedan guiarse Solamente el hacer este tipo de ejercicios de alguna manera te da una sensación No solamente de fuerza, sino también se siente bien Porque estás haciendo algo que de alguna manera es más funcional Que cargar una barra regular en un gimnasio Este tipo de entrenamiento trabaja tanto tu fuerza como tu resistencia Terminando de hacer un entrenamiento con Joke, con esta que está acá atrás Ustedes van a sentir como toda su core, toda su zona central ha trabajado como si hubieran hecho abdominales Las pantorrillas también sienten que han trabajado sin necesidad de hacer un ejercicio aislado de pantorrillas Lo cual me agrada porque es una manera de trabajar varios músculos a la vez Sin estar paseándote de máquina en máquina Toda esta modalidad de Strongman es muy interesante También incluye lo que es levantar piedras, levantar costales Ayer me trajeron el costal de 100 kilos Acá tenemos solamente el de 20 y 10 Ayer me trajeron el de 100 kilos Lo pude cargar pero al tirarlo al piso se reventó Así que van a traerlo de nuevo el día de hoy Voy a volver a hacer otro video con el costal para que puedan guiarse Voy a estarles subiendo todas las cosas que vayan llegando Para que puedan de alguna manera tener una idea Y si desean entrenar con este tipo de artículos pueden venir a mi gimnasio Estoy por Villarán con Aviación Dictando clases lunes, miércoles y viernes y sábados y domingos Donde no solamente vamos a trabajar con artículos Strongman Sino también vamos a hacer entrenamientos regulares con barras Para las personas que quieran ganar masa muscular y acelerar la quema de grasa Tengo también otros juguetes que están por llegar Ya nos llegó lo que es la Reverse Hyper Que la pueden ver acá Esta máquina también es muy interesante Te permite trabajar lumbares Y también te ayuda a descomprimir tu espalda Ya que con todos los otros artículos de Strongman Y también con entrenamiento regular de sentadillas La espalda suele comprimirse bastante Así que es importante no solamente darle al entrenamiento Sino también luego estirar y descomprimir tu espalda Para poder mantener este entrenamiento a largo plazo y no lesionarse Espero que les haya gustado el video de hoy Voy a seguir colgando material con todas las cosas que vayan llegando En caso de que deseen armar su propio suplemento Pueden pedir sus aminoácidos al Whatsapp de las asesorías Cualquier consulta que tengan también pueden mandarme un mensaje Y nos estaremos viendo en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.